¡No te lo pierdas! RAM 1500 2019 A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Cámara de marcha atrás. Gancho de remolque. Sistema antibloqueo de frenos. Entrada sin llave. Control de tracción. Control de estabilidad. Arranque remoto de motor. Volante de dirección tapizado en cuero. Bluetooth. Dirección asistida. Columna de dirección ajustable. Bolsa de aire para conductor. Tapetes de piso. Frenos de disco en las cuatro ruedas. Control de velocidad de crucero. Arranque sin llave. Tracción en las cuatro ruedas. Radio AM FM estéreo. Ventanas eléctricas. Seguros de protección para niños. Equipado con una transmisión automática. Al verlo, querrás llevarlo a tu casa. Hazte un favor y llama a nuestra concesionaria hoy mismo para hacer tu cita y ven a verlo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.